Sumayale amor Las ilusiones que lancé al viento convertidas en mariposas doradas querían decirte con mi silencio algo más grande que con palabras recuerdo lo bello del momento mis labios con los tuyos arrasaban y al sentir que era fuego mi cuerpo como un pez asustado encapaba y te besó mi boca y te quemó mi aliento y me ofueron tus besos y tu cuerpo y hasta tu pensamiento Eres mi niña bonita la de mis momentos tiernos y conocí en tus caricias la salvación y el infierno y conocí en tus caricias la salvación y el infierno Fernandito Meneces en San Andrés Indra La deliciosa miel que había en tus alas se derritió en el fuego de mis caricias Quise manchar de amor Quise manchar de amor es tu alma para con ella pintar mi vida Mi primavera se amarró a tu falda Yo te di lo mejor de mis años Mi vida la embaldiste en la nalga Pues yo sin ti Pues yo sin ti no tengo pasado Y te besó mi boca Y te quemó mi aliento Y me ofueron tus besos y tu cuerpo Y hasta tu pensamiento Eres mi niña bonita La de mis momentos tiernos Y conocí en tus caricias La salvación y el infierno Y conocí en tus caricias La salvación y el infierno La salvación y el infierno Suena de vinilio Suena de vinilio El infierno Suena de vinilio La salvación y el infierno El infierno Gracias.